Buenas tardes queridos estudiantes. Ha aparecido por redes desde el día de ayer una especie de injurias y calumnias que ponen en entredicho la imagen del alcalde, su honra, su dignidad e incluso la de su propia familia. No es justo que estén por redes sociales especulando con temas tan delicados como lo están haciendo. Yo como abogado, como ciudadano, como alcalde y además como persona pido que si alguien conoce las circunstancias de modo, tiempo y lugar es decir, cómo ocurrieron los hechos que se me están enligando porque es grave lo que están haciendo por redes sociales. Hoy me llamó un periodista, hoy me han llamado varias, varias periodistas y he salido a informar teniendo mi frente en alto, mi dignidad incolme porque Vicente no le hará dar la cara y no debo nada y como no debo nada, nada temo. Quiero decir que hay que conocer la historia. Desde que yo gané la alcaldía, sabemos que le ganamos a unos grupos políticos de la Tebaida que tenían el poder hace 30 años. Antes, antes de llegar a la alcaldía a ser elegido tres días antes o cuatro días, unos señores a través del periodismo en puro fueron capaces de sacar una noticia que yo tenía deudas con la justicia. La gente, la comunidad, no les creyó, algunos creerían, pero fui favorecido con el voto popular. Cuando investigaciones de ese tipo y sanciones, no he tenido las que me enligaban en esa época. Hoy siguen con ataques sistemáticos, ocho a ocho, cada ocho días salen con una noticia distinta, con una mentira distinta, como por ejemplo que me robé las ayudas, que no quiero dar subsidios, que no estoy haciendo nada en la administración, que hay un accidente de tránsito y le indilgan ese accidente a mis hijas de manera irresponsable. Algunos se han atrevido a decir que una de mis hijas o las dos iban embriagadas, cuando los hechos son distintos. Estoy cansado de defenderme. Y ahora ocho días, ve, y ayer precisamente sale otra especulación por redes. Ataques personales se han venido dando muy fuertes, porque como no me encuentran desde el punto de vista administrativo ningún hecho que lamentar o investigar o un hecho punible, entonces están dedicados a desmigrar de mí y a destruirme como persona. Yo sí pido que, por favor, ayer decían que yo soy responsable de acceso carnal con alguna joven. Y hoy están diciendo que yo soy responsable de una inducción a la prostitución. Ni aterra que por redes, los medios de comunicación, los periodistas, se atrevan a dar a conocer cosas o investigaciones que yo no conozco. Porque la fiscalía en este momento no me ha citado, no ha ido ni a una versión libre, ni a una imputación de cargos. Y mucho más que digan que estoy acusado, eso es otra etapa de un proceso penal. Yo pido respeto, que no abusen más de mi nombre, que sigan diciendo que un día dicen que yo estuve con una joven de tanta edad, hoy dicen que estuve con una joven de 17 años, que es inducción a la prostitución hoy. Vuelvo y lo repito que ayer fue acceso carnal con menor de edad. Eso me parece un abuso, un descargo. Tengo mi frente en alto, llevo 38 en la tebaida, 58 en mi vida. He sido un ejemplo para la sociedad, he trabajado fuertemente, he sido un líder social. Nunca he tocado a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Y hoy vienen a decir, después de que soy alcalde, que soy el peor de los hombres. No se justifica, si quieren sacarme de la alcaldía, si quieren ganar adectos políticos, háganlo de otra manera. Yo me voy a presentar a la fiscalía, y que conforme al derecho constitucional penal, conforme a las autoridades competentes, yo tenga tranquilidad de que soy sometido a un debido proceso, a un derecho de defensa, y que al menos la ciudadanía me respete la presunción de inocencia. No estoy de acuerdo que digan las feministas que van a salir a la calle a hacerme manifestaciones por unos hechos que no he cometido, por unas especulaciones en redes. Yo le pido a las abogadas y a los abogados de las asociaciones que defienden el pudor de la familia, de los niños, las jóvenes, de los adultos, de todos en Colombia desde el punto de vista de la unidad familiar, y que no se presenten los hechos. Que tomen con calma la situación y que no se presten para anunciar cosas que no son ciertas. Porque también voy a estar muy al tanto de la situación y haré las grabaciones. Y hoy aspiro que si viene algún grupo de feministas a la Tebaida, como presumo o han dicho que van a venir, les voy a dar la cara porque la tengo la frente en alto y nada debo. Y la luz después de la oscuridad será la única que dará la razón. Porque ese soy yo, Vicente, yo no tengo contra nadie o no he generado ningún daño a ninguna persona. No sigan especulando. Que sea la justicia colombiana la que me justiga y me dice hoy a mañana sancionado. Pero de hecho ya por unos comentarios soy el peor de los hombres, pido respeto y a toda la ciudadanía. Gracias por entenderme.